Uno de los fantasmas más grandes que tenemos en la vida es el empezar a degradarnos, ¿no? Y sobre todo más en mujeres que en varones, y sobre todo más después de los 50, ¿no? Después del climaterio, la menopausia, empezamos a perder calidad en el balance de la remodelación ósea. Para que se entienda bien, nosotros estamos permanentemente destruyendo y remodelando hueso, ¿no? Es un proceso permanente y tiene que haber un balance porque si destruimos más de lo que regeneramos, vamos a estar mal. Y el fantasma más grande dentro de la degradación, por la vejez o por los años o por la vida, tiene que ver con el perder altura. Es decir, muchas veces hacemos los estudios endocrinológicos, ginecológicos, clínicos, bueno, de todo tipo, y nos vamos dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo altura y esto realmente es un problema porque nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar y no queremos degradarnos? Entonces, nos hacemos estudios y a veces nos sale que tenemos osteopenia u osteoporosis, que es la desmineralización de los huesos. Como todos saben, los huesos pueden ir perdiendo calidad y esto va haciendo que nos achiquemos. Incluso también las mismas funciones de regeneración de los tejidos óseos se ocupan de todo lo que tienen que ver con las posibles patologías de artrosis que podemos sufrir, sobre todo en rodillas, en caderas, ¿no? Todo lo que reciba el peso del cuerpo, si no tenemos una buena calidad de regeneración ósea, vamos a sufrir también y sobre todo esta artrosis o los meniscos, bueno, todo lo que tiene que ver con los cartílagos que recubren los huesos y esto nos puede generar sobre todo dolor, falta de movilidad, fallas de la movilidad y a veces esto no tira la cama, nos da sedentarismo, empezamos a tener lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, entonces los músculos no pueden sostener adecuadamente las articulaciones y esto empeora aún más el cuadro. Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, estás con un cuadro de osteopenia, osteoporosis o artrosis y tenemos que empezar a mejorar y a veces el tratamiento tiene que ver más con esto de darnos calcio y fijadores de calcio, ¿no? Como para que tengamos más recursos en el cuerpo y que se intente fijar mejor ese calcio a los huesos, pero sinceramente esto no suele tener muy buenos resultados porque no depende solamente de los recursos que le demos al cuerpo, sino también de cómo pueda gestionar esto nuestro organismo. Entonces, en este orden de cosas y descartando un poco todo lo que ya les vengo diciendo en todos mis vídeos y que tienen que ver con las influencias medioambientales, ¿no? Todo lo que está en nuestras manos, la buena alimentación, el ejercicio físico, el buen descanso, bajar un poco el estrés, bueno, tener una buena calidad de vida, si nosotros hacemos todo esto bien, no necesariamente significa que vamos a estar bien. Como les decía, cada organismo es un mundo y por eso tenemos que hacer tratamientos individualizados, con profesionales idóneos, actualizados y que aparte sepan cómo hacernos, cómo guiarnos para gestionar mejor todos los recursos que les demos. Y, siendo más a lo que tiene que ver con el calcio, a veces, erróneamente, pensamos que la leche o los lácteos que están fortificados en calcio pueden ser beneficiosos, pero créanme, no es la mejor opción porque así como tienen calcio, también tienen otras proteínas que no son beneficiosas, de hecho, más bien todo lo contrario, que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. Entonces, más allá del calcio, los fijadores de calcio, vamos a dejar eso a un costado y les quiero dar herramientas que me parece que van a ser mucho más útiles, pero lo tengo que repetir, esto que les voy a decir ahora, que tiene que ver con vitaminas y minerales, suplementos, es un complemento, es un suplemento de todo lo que les vengo diciendo que tiene que ver con llevar una calidad de vida sana. Y, si hacemos todo esto bien, eventualmente la vitamina D es realmente una pseudo hormona, es decir, si bien es una vitamina, en el cuerpo se comporta como una hormona, es muy importante. Yo diría que es la vitamina más importante, se puede medir en sangre, lo podemos medir con lo que se llama 25-hidroxivitamina D y si esto está por debajo de los niveles óptimos, es importante que la tengamos alta, específicamente en las personas que sufren de patologías óseas, las tienen que tener bien alta, tenemos que tener una buena cantidad de recursos de vitamina D, sobre todo la vitamina D3, el colicalciferol en el cuerpo. Pero, ¿qué va a pasar? Es importante que se entienda, la vitamina D nos va a dar los recursos para que nosotros podamos mejorar los huesos, que no necesariamente esto significa que nosotros tengamos la capacidad de llevar esta vitamina o estos recursos hacia el hueso. En ese orden de cosas, lo que podemos utilizar es sumarle, para hacer una sinergia, es decir, para mejorar la función y potenciar la función de la vitamina D3, otra vitamina que se llama K2 y que lo que nos va a dar es redirigir, mejorar todo ese calcio, ese recurso de recalcificación hacia los huesos, pero, y escuchen bien, esta palabra es un poco difícil, pero ahora la voy a explicar, que tiene que ver que es osteoblastogénica. Nosotros, como les decía, destruimos hueso con lo que se llaman los osteoclastos y remodelamos hueso con lo que se llaman los osteoblastos. Este balance tiene que ser perfecto, porque si no, vamos a estar destruyendo más hueso del que regeneramos. Y acá está el problema. En este disbalance, cuando nosotros no tenemos un buen balance entre un blasto y un clasto, vamos a tener pérdida de masa ósea y esto es lo que nos lleva, eventualmente, como les decía, a reducir la altura, osteoporosis, osteopenia, hasta incluso artrosis. Entonces, la vitamina K2 va a hacer que podamos dirigir todos esos recursos hacia el hueso, mejorar la adhesión del calcio al hueso y, sobre todo, potenciar entre las dos la absorción del calcio en el intestino y que se fije mejor en el hueso. Porque, además, la vitamina K2 estimula la síntesis y absorción de lo que es la osteocalcina, que también va a fomentar que tengamos una buena calidad ósea. Esto ya es suficiente o debería ser suficiente. Obviamente, tenemos que entender que esto es un proceso que nos va a llevar entre tres y seis meses hasta empezar a ver los resultados. Y también, si hacemos las cosas mal, es decir, si no llevamos una vida sana, es poco probable que solamente con estos suplementos mejoremos todo lo demás. Ahora, les voy a dar un plus porque, si ya se quedaron mirando el video hasta este momento, quiere decir que están realmente interesados e interesadas, sobre todo, en mejorar su salud y es el magnesio. Ya dijimos, entonces, que la vitamina D3 más la vitamina K2 ya es un estímulo bien importante. Es una intervención que podemos hacer bien precisa para mejorar la calidad de nuestros huesos. Ahora, el magnesio lo que va a hacer es potenciar todo lo demás. Es decir, va a ser no solamente que se fomente esta absorción en el intestino, sino que además se genere una adhesión mejor al hueso y también nos va a ayudar a la cuestión muscular. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una buena capacidad muscular, no tenemos calambres, no tenemos tantos dolores, vamos a poder salir a hacer ejercicio con contracción muscular. El ejercicio físico tiene que ser con contracción muscular para poder estimular todo el sistema metabólico de nuestro cuerpo. Si ustedes sufren de osteopenia u osteoporosis y algún profesional de la salud les dice que no tienen que generar impacto, no es así. Es importante el impacto. No les estoy diciendo que salten de un cajón y generen un impacto muy grande, pero sí los pequeños impactos como puede llegar a ser el caminar o hasta incluso correr, van a estimular la resorción ósea, la remodelación ósea y va a hacer que estemos mucho más activos y esto nos va a permitir mejorar todo nuestro esqueleto. Entonces, vitamina D3 más vitamina K2 más magnesio. ¿Qué magnesio? Idealmente el bisglicinato o directamente el glicinato de magnesio, que es el que mejor se absorbe y, en mi experiencia, el que mejor resultados nos puede dar. Ahora, siempre, siempre, importante, bien supervisados por un médico idóneo, actualizado y que sepa. Nos vemos la próxima. Espero que les sirva. Chau.